Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. A bordo de sus motocicletas, unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional escoltaron el carro fúnebre donde era trasladado el cuerpo del capitán posmorte en Luis Morán, hasta la sede principal de la Policía Nacional ubicada en Ancón, donde fue recibido con una calle de honor conformada por unidades policiales. El director de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín, miembros del Directorio Nacional de la Policía Nacional, compañeros de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, unidades de las diversas direcciones, familiares y amigos, lo esperaban para darle el último adiós. Se nos fue ese gran caballero policía que siempre repartió alegría, siempre fue positivo, como me comentaba esta mañana su esposa. Con una ceremonia religiosa oficiada por el capellán de esta institución, Edgar Flores, el Director General de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín, entregó a la madre del oficial Morán la resolución y el Kepi como símbolo de respeto y solidaridad. Además, en el homenaje póstumo, se realizó el toque del silencio. Los tiros se salvan en su honor. La ceremonia culminó con el canto del himno nacional de Panamá. Familiares y amigos agradecieron a la institución por los honores ofrecidos a este oficial. Morán, quien tenía más de 23 años de servicio, murió tras ser atropellado cuando brindaba asistencia a un conductor en la autopista Alberto Mota. Para la Policía Nacional, Aymet Ávila.